Música Vamos a echar un pedacito de castal lleno de piedras con mi primo Ya, 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 una, ya, ya subo, ya, una, ok Abre un saludo, mi primo, mi padre, él anda contento Música Salud, sal Música Como al lado de mis amigos, ahora no traigo dinero Seguro haciendo los mismos, y con medios sinceros Lo que vale es mi persona, y sigo haciendo los de ellos Música Salud, volvían a verme, porque no tengo cabezas Y sigo a ver que ya Te perdas, pasa, vale Te voy a hacer por regresar hasta con mi propia sangre Música El dinero de mi asamble, no me va a hacer miedo Puede que salga el mundo, aquel y así lo estén Pero sigo siendo amigo, porque mis cuerdas desean Música Ahora sí mi raza, que Dios me los bendiga Desde que se inventaron estas madres friboyanque Que Dios me los bendiga Música Hasta la próxima, ahí dice Música Quisiéramos amanecer, es súper bueno Música Hoy hicimos hasta lo que no sabíamos Música A toda la familia, muchísimas gracias Música Música Con permiso A cinco pesos, grimo, nos va a ser claro que Cinco más, gracias, que Dios me los bendiga Música